y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de far cry 4 en el último vídeo lo dejamos justo a las afueras de esta de esta base estamos en la de la arena de sanaz y la arena de nur vale también conocimos a nur en el último vídeo avanzamos un poquito llegamos hasta nuestra casa a la hacienda gale y conocimos a yogui a rey y nos enviaron nos drogaron nos enviaron a la arena de nur hablamos con nur antes de tener que luchar en la arena y nos dio bueno pues nos dio una pista de que tienen secuestrada a la familia de nur y la tiene secuestrada de player así que nos vamos a ayudar mutuamente y la siguiente misión principal que se nos ha desbloqueado está aquí donde donde sale la de amita vale tenemos dos dos misiones de caza aquí que no voy a hacer ahora mismo lo que voy a hacer aquí es enseñaros me he pegado una buena pijada a jugar ahora os explicaré por qué cuesta tanto nos explique más o menos cómo funcionaba lo de los puntos de experiencia el nivel y tal de la arena y cómo funcionaba la arena que son oleadas etcétera bueno pues he llegado hasta nivel 10 y bueno tenemos varias armas que se nos han desbloqueado una de ellas es salvaje la pistola de bengalas la de dos varios vendemos objetos y establecer munición comprar y personalizar vamos viendo aquí con únicas se nos desbloquea salvaje ni lo pensamos la compuro si queréis hacer ver la comparativa tenemos guerrero esta es soldado con más 20 máscaras de yalón que nos falta solamente una por conseguir para poder desbloquearla fijaos simplemente creo que ésta si lleva silenciador de verdad pero no estoy seguro ésta si lleva silenciador seguro simplemente mejor un pelín la precisión tiene una de esas que mejora y de ésta ya os veis la cadencia de fuego aumenta el daño no el alcance se aumenta la movilidad aumenta y la precisión aumenta así que esto es una auténtica burlada es de largo la mejor de todas las que hay y la vamos a cambiar por guerrero para mí imprescindible tener el inventario bien a ver antes de marcharme a hacer la misión principal porque lo que quiero hacer es intentar seguir dentro de dentro de un orden intentar seguir la historia lo máximo posible porque en la próxima bueno ya lo explicó mil veces la próxima misión vamos a desbloquear vamos a poder debilitar la fortaleza de barcaso lo cual hará que podamos entrar que si no pasa nada lo haremos en este vídeo en la fortaleza de de pler y aquí nos darán misiones hay un cartel que no hemos cogido de propaganda etcétera etcétera y si seguimos con la historia más o menos bien también conseguiremos otra cosa y es debilitar también relativamente rápido la fortaleza de nubo pero habría que seguir muy con la historia muy a saco y ahora mismo pues antes habría que coger los puestos para que tampoco hay que volverse locos entonces lo que voy a hacer antes de nada es enseñaros los distintos modos de juego que tiene aquí por aquí si queremos empezar a jugar en la arena nos acercamos a esta señorita que no que te mira los ojos vale aquí nos indican el rango que tenemos rango 10 y aquí tenemos tres tipos de modos de juego el primero es el que más puntos de experiencia podemos sacar teóricamente son las batallas las batallas a partir de rango 5 o sea de rango 1 rango 5 son tres oleadas salen muchísimos enemigos pero lo bueno y lo malo al mismo tiempo es que se abren distintas puertas al azar ya habéis visto que había muchas puertas se abren distintas puertas y vosotros empecéis con un arma una pistola al principio bastante chusca luego una metralleta también bastante chusquera luego nos dan un revólver bastante decente etcétera y cada vez que vamos subiendo nos van dando una arma mejorada creo que llevo una smg bastante mejor que la que no tenía antes bueno la historia es que no hay como bien dice aquí el texto en la arena no hay alianza entre equipos es decir cada una de las puertas que se abre se van a estar atacando entre ellos nosotros que vamos a hacer intentar eliminar a todos los enemigos que podamos nos van a dar más puntos si hacemos eliminación por detrás nos da 25 puntos si eliminamos a un pesado nos da 50 y si hacemos un asesinato en cadena cada enemigo a partir sea el primero nos da 25 el segundo nos da 100 el tercero nos da 100 o sea si conseguimos encadenar varios podemos sacar bastantes puntos pero es muy peligroso porque nos están disparando en todo momento si no tenemos salud suficiente puede ser bastante complicado qué ventajas tiene la batalla cuando son tres rondas las dos primeras pues son más o menos normales también pueden salir animales etcétera eliminamos a los que podemos y la tercera es una especial normalmente suelen salir tres o cuatro enemigos y un pesado vale una vez que eliminamos al pesado la completamos y nos dan pues los puntos que tengamos pues no lo sé pues podemos sacar unos 500 puntos más o menos de experiencia y luego dependiendo de lo bien que hayamos hecho es decir de lo que no lo hayamos jugado de las eliminaciones y tal hay un rango de cinco estrellas lo normal es sacar pues entre tres y cinco yo creo que no sacar nunca menos de cuatro en este en estos dos días que he estado preparando preparando esto en cualquier caso lo bueno es que cuando completa y si completas todas las rondas os dan unos puntos extra pues no lo sé es de aquí pues a lo mejor más o menos se dobla en los puntos si tenéis 500 más o menos se van a dar otros 500 más o menos no es nunca es exacto por tanto sacamos unos 1000 puntos a partir de nivel 5 o sea del 6 al 10 las batallas tienen cuatro oleadas más enemigos más posibilidades de matar gente ya podría dependiendo de cómo salgan las rondas porque si salen animales eso no se les puede hacer asesinato ni disparo en la cabeza ni nada eso simplemente los mate a los puntos que te dan lo que sí podemos hacer es consigo si nos salen muchos humanos y podemos ir matándolos con un poco de sigilo o disparándoles en la cabeza y tal podemos estar cerca de los 1000 puntos más otros 1000 puntos que te pueden dar te puedes sacar 2000 ahora eso sí tienes que completarlo si no lo completas si no completas todas las oleadas los puntos que tengáis en ese momento son los que os dan y se acabó ya no hay más pero bueno tened en cuenta que el nivel del 8 al 9 y del 9 al 10 son 10 mil puntos de experiencia lo que piden para subir de nivel entonces tenéis que completar 5 bastante bien 5 batallas para subir un nivel suponiendo que saquéis unos 2000 puntos de experiencia y luego hay otros dos otros dos modos este es el modo supervivencia infinito un es una oleada tras otra tras otra tras otra ventaja empezamos con salen muy pocos enemigos pero todos van en contra nuestra así que tenemos que tener mucho cuidado es muy raro que se vayan atacando entre ellos podemos conseguir todos los puntos que queramos pero bueno yo me acuerdo de que llegué hasta la ronda probé y llegué hasta la ronda 12 o 13 y creo que tenía los 3000 puntos no sale rentable pues una oleada tras otra tras otra tras otra y cada vez más dura no sale muy cada cinco oleadas no sale no sale una zona una de jefe pero no empiezan a salir gente de verano empieza a salir hasta la ronda por lo menos 10 de 10 en adelante y ya se pone la cosa jodida por supuesto y luego los desafíos con armas esto digamos que sería ya más para el en game para el final del juego esta es cada una de las armas que hay aquí de todas las armas que hay aquí las que tengamos desbloqueadas por supuesto las que tengamos bloqueadas porque no las hemos comprado lo que sean no están no están hechas y aquí tenemos 39 armas 39 desafíos para completarlo para completar con el arma elegida solamente tendremos ese arma para pasarnos la ronda vale como hay que completar la batalla con un mínimo de 13 de 3 estrellas para ganar el desafío aquí se nos quedan marcados con cuántas con cuántas estrellas se lo hemos completado son 5 oleadas yo me acuerdo que no en esta partida sino en la otra que se grabó mal de sonido hice creo que dice esta de la mar 4 creo que creo que dice la primera de todas que es la de la mar 4 vale está en la última ronda me salió un rinoceronte vale estaba herido se veía que llevaba flechas clavadas y tal estaba herido no estaba full pero tuve que matarlo a pistola entre otros muchos enemigos que salieron difícil no lo siguiente ahora también es verdad que esto no está diseñado para hacerlo ahora está diseñado para hacerlo cuando tengamos una recuperación de cuando no tenemos cuando no tenemos botiquines curarnos 44 golpes o sea cuatro toques por cada vez que nos curamos tener seis toques en vez de tener cuatro que aguantemos mejor las explosiones etcétera etcétera esto está más diseñado todo es esto está más diseñado para que podáis llegar hasta nivel 45 y a partir de nivel 45 os vayáis para atrás y os pongáis a seguir con el juego cuando avances un poco más en el juego volver a la arena y conseguirlo yo que ya me conozco un poco el paño y quería ese arma lo antes posible pues la tenemos perderán los progresos no guardados vale dejamos las misiones de momento aquí ya tenemos punto de teletransporte vamos a hacer la misión así que pues la marcamos y nos vamos a las terrazas del té de por ejemplo iba a decir que me va a hacer falta un pero bueno el único problema que tiene este arma es que esta mirilla precisamente no me enamora pero bueno no es no es nada grave bueno pues vamos a buscar a amita y que comience que comience la misión de the player si no estoy equivocado ni ninguna más por en medio que comience la misión de the player que ya veis qué risa sin meter spoiler y creo que ya lo comenté en alguna ocasión me parece una de las tres misiones de historia más difíciles de del juego ayudan los 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 checkpoints pero me parece difícil de que no pero es que podía haberme quedado con él pero bueno con la moto aquí recordad de player es el el chavalín el chavalín que estaba con nosotros en la comida que tuvimos al principio cuando nos secuestra pegan min de player es el que estaba sentado a la izquierda dar pan era el que estaba sentado a la derecha que era nuestro ayudante que que fallece bueno lo tortura se supone que muere pero a la izquierda estaba de player y enfrente pegan min por supuesto misión no sabes lo importante que es para el futuro de que ir a salvar esos campos los campos que salvamos de ser quemados los de obvio vehículos todo lo que la senda dorada necesita para combatir a pegan min no estaba segura de ti la primera vez que te vi en van a purera es la marioneta de sabal pero tú eres mucho más que eso no ahora sé de lo que eres capaz veo la diferencia que has marcado el sur tú no viste que era antes de la guerra yo tenía seis años cuando mis padres me dijeron que debía casarme ese es el mundo que quiere sabal quiere arrastrarnos de vuelta a la edad media pero tú y yo somos un buen equipo me vendría bien tu ayuda para proteger las estatuas de kira poli intenta destruirlas forma parte de su campaña para desprestigiar a la senda dorada mierda nos queda una misión antes de ir a por de player me parece los santos dormidos bueno pues yo quería ir aquí a esta zona de aquí pero nos vamos a ir a los santos dormidos esta también es una misión bastante delicada de hecho me voy a arrepentir de las armas que llevo equipadas me parece ni que el taladro no va a ser suficiente pero bueno que Dios reparta suerte que nos va a hacer falta bueno tenemos que proteger esas estatuas de ahí fijaos la diferencia entre un rifle y otro este tiene lo veis tiene un pelín de zoom no como un rifle francotirador pero tiene un pelín de zoom por aquí que nos dejan escalar escalar o no aquí aquí ya estuvimos una vez para coger un cartel podíamos haber seguido la carretera pero bueno en este caso vamos a subir por detrás mediante la escalada hemos llegado un pelín tarde tenemos que encontrar el detonador pero antes teníamos de encontrar al resto de enemigos huele a como está esto de gente claramente claramente estos tíos no tienen resistencia ninguna no son lo suficientemente duros se me olvidó se me olvidó un pequeño detalle si nos descubren en esta misión si nos descubren tenemos un temporizador tenemos un hijo de puta con un rifle francotirador que me está tocando los huevazos no tenemos que haber hecho esta con más sigilo toma autocumple ¿dónde está? va por ahí arriba aquí está el detonador pero por supuesto esto no va a ser tan fácil ahora vienen los refuerzos vamos hacia vosotros se acercan los refuerzos aquí vendría de puta madre tener el el RPG va a explotar al coche no joder ganada de humo para joder ah coño míralo acabemos con esto joder jajaja aguantad que vamos nada más mierda vamos lo veo está bien avanzad me mando no no dejéis de disparar vamos en vuestra dirección oh mierda bueno y ahora es cuando viene el disparo más importante de todos bingo he dicho bingo este es un segundo helicóptero con el que no contaba pero también le he dado no es tan fácil sí es un segundo helicóptero no es tan fácil es un segundo helicóptero ¿Qué? ¿Por qué? Esto va a estar... esto ya es más delicado. Esto es una guerra. Tenemos problemas más apremiantes. La única buena noticia es que desde aquí ya tenemos un punto de control. Esto no hay que repetirlo si la cagamos. Tenemos que bloquear el acceso. Si estuviera dominando Zaval esta parte, la misión hubiera sido igual, pero aquí tendríamos que poner una especie de puestos aquí. No me acuerdo. Sé que tenía que llegar... No, tenía que encender los pebeteros. Este y otro más que había por otro lado. Y era la hostia de complicado. Aquí tenemos que llegar, pero no soy muy bien... Hostia, me lío por la altura. No, no, pero va bien la cosa. Es... ¿Por aquí puede ser? Sí. Sí, sí. Y a ti, gilipollas. Venga. A comer... A comer pisto todos. Reventamos los coches. Y al reventar los coches, pues... Hostia, pero ¿quién me ha disparado ahí? Pues... Me parece que acabo de cagarla muy fuerte. ¿Por qué el uniforme puede llegar arriba? No será por un casual pelearle un taponazo a esto. No estaría de puta madre. Pues sí, sí. Sí, efectivamente. Sí, no hay camino. Estaba viendo que no había camino. Ahora sí que me lo tienen que dar... ¡Oh, no, no! ¡Qué hijo de puta ese! No me puedes estar viendo. Vale. Tenemos que ir ahora a Sanad. O sea, a la arena de nuevo. Bueno, antes de ir para allá, que ahora sí se van a desmadrar las cosas, comentaros. Bueno, la misión, muy sencilla. Teníamos una bomba que estaban poniendo que iban a destruir el santuario que había al fondo, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es subir con el mayor sigilo posible. Yo no me acordaba que activaban la bomba. Tiene gracia, AJ. Cuando llegaste a Kirat, pensé que haríamos las tareas domésticas juntos. Quitar el polvo, matar rebeldes. A Kirat le haría bien una limpieza en profundidad. Fuera con lo viejo. Ser un mercenario por cuenta ajena no te pega, hijo. ¿Por qué crees que Amita y Zabal están intentando cortejarte? Te temen, AJ. Y con razón. Pues lo he dicho. Intentamos que no estalle la bomba. Por lo tanto, es como una misión de desactivación de bomba. Vamos acercándonos poco a poco. Poco a poco nos vamos acercando. Subiendo. Que no nos detecten. Vamos matando. Porque en el momento en el que nos detecten, van a ir todos a por nosotros. Y además, se activa una cuenta. Por supuesto, la cuenta es de 5 minutos. No hay ningún problema. No sé si en otros niveles de dificultad, pues el tiempo es mayor o menor. No sé exactamente cómo difiere. Después, tenemos que hacer justo lo contrario. Defender. Van a intentar atacarnos. Y nosotros tenemos que defendernos. Estamos en posición superior. Y por eso he dicho que me iba a arrepentir. Porque como arma pesada, tenía el taladro. Que hace mucho daño, pero tiene muy poca precisión. Entonces, para los helicópteros, lo mejor es el RPG. Esperáis a que se quede en una posición más o menos quieta. Que vaya a descolgar enemigos o cualquier cosa. Le pegáis un taponazo. Y si le dais, el helicóptero cae y mata todo lo que hay debajo. Por lo tanto, es utilísimo de la hostia. Con eso hecho, nos faltaría la misión, digamos, la variación entre Amit y Sabal. Sabal, que es un creyente, querría que encendiéramos los dos pepeteros que están en las manos de las estatuas. Y Amita lo que quería es que destruyéramos el peñón este que había ahí para que no se pueda acceder aquí a esta zona. Al no poder acceder a esta zona, Sabal no destinará hombres de la senda dorada a protegerla. Completada. Nos volvemos otra vez hasta Sanad, que Nur, bueno, la verdad es que nos ha llamado Nur. Pero bueno, creo, ya me voy a callar, no lo voy a decir más, pero creo que ya es la misión de The Play. Lo he dicho ya, llevo ya cinco vídeos diciéndolo. Parece que un poco gilipollas. Creo que no hay, vale, se nos ha desbloqueado el RPG 7, que no lo teníamos, o sea, no lo habíamos cogido todavía. Compramos cohetes, que cuestan un potosí, los cohetes. Y ahora, salimos de aquí y vamos a hablar con Nur. ¿Dónde estás, chica? Nunca pensé que sobrevivirías tanto tiempo. No se te da mal, pero yo he... intentamos por la puerta. No se te da mal. Las bestias tienen la verdad de buen uso. ¡Joder! Tienes que matar a Paul y tiene que ser ahora. Va a regresar a casa. Si lo matas y salvas a mi familia, te conseguiré a quien quieras. Yuma, me hija en sus cabezas. serán tuyos. Está bien. ¡Te equivocas! No está nada bien. Tiene a mi familia. Tienes que salvarlos. Va a celebrar su fiesta de despedida en su complejo. Allí es vulnerable. Allí es vulnerable. Le gusta comprar la carne en una aldea cercana. Será tu oportunidad. Y una vez dentro, ve a la sala de interrogatorios. Estará a tu merced. Bueno, voy a ver si consigo hacer la misión bien. Porque ya os digo, me parece una... una misión bastante complicada. Así que, bueno, pues os comento de qué va la misión. La misión está aquí. Y la primera parte va a ser una misión de infiltración. Tenemos que ir con total sigilo. Veremos un camión en el cual están cargando carne. Carne entre comillas. Lo cual me da entender de que este de player le gusta la carne poco hecha. De acuerdo, vamos a dejarlo así. No lo dicen explícitamente, pero lo dejan bastante a entender de que es caníbal. O por lo menos es lo que yo entiendo al poner esas comillas en carne. Nos metemos en el... nos tenemos que meter en el... en el camión y nos llevará a esta ubicación desconocida de aquí. Aquí tendremos que rescatar a tres rehenes y después llegar justo aquí donde está este... este cofre del tesoro. El cual es las oficinas de player. Ahí rescataremos a un cuarto rehén. aunque eso ya es... bueno, es parte de la historia. Y a partir de ahí después pasará lo que tendrá que pasar y tendremos que salir de esta llamada la ciudad del dolor. Bueno, pues... por partes... espero... espero que me salga bien. La misión es un poquito larga. Si me toca repetir mucho sobre todo la primera parte de infiltrarme en el almacén. Siempre me ha dado problemas esa misión porque siempre la hacía mal. me explico. Yo quería crear una misión de esta de matar a todo el mundo y coger el camión. No, no hay que coger el camión. Hay que meterse dentro del camión por la parte de atrás. Es decir, si matamos al conductor la misión falla. Tenemos que entrar sin que nos descubran. Da igual que matemos a uno como que los matemos a todos menos al conductor. Tenemos que llegar sin que se den cuenta. Tenemos que entrar e infiltrarnos. Punto. Una vez que entramos dentro del camión se acaban los problemas. Ese de amarillo es el que no tenemos que matar. A los demás se les den por el culo. Pero ese es el que no tenemos que matar. La forma más sencilla es entrar por la parte de atrás por aquí entrar por aquí eliminar a uno o dos que hay por aquí hay un hueco en la casa y desde ahí para adentro. Si no llamamos mucho la atención es bastante bastante sencillo. Ahora en cuanto nos descubran se acabó la misión. Y ese perro puede ser un problema. Ese can. Porque nos ven nos ven a kilómetros de distancia de los cabrones de los perros. Ahí tengaremos a otro. ¿Lo veis? Van a meter a los prisioneros en el camión. Por lo tanto la carne bien. 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 Bueno, pues me ha salido a la primera Y yo siempre tendría a matar Al conductor del camión Lo queremos vivo Lo queremos vivo Bueno, segunda parte de la misión Tenemos que fotografiar Las cámaras de interrogatorios Bueno, fotografiar Vale, aquí tendremos que fotografiar En la misión de Shabal Había que liberar a los rehenes Aquí a lo mejor no hace falta liberarlos Localización De noche Todo el mundo está por ahí dando vueltas Y en cuanto nos descubran Se acabó la misión Así que tenemos que llegar A cada una de las casas En que nos descubran Si después de llegar A uno de los sitios de interrogatorio Estamos No nos han descubierto Se nos dan un punto de control Si nos descubren después De liberar al primer rehen O de llegar a O de fotografiar La primera cámara de interrogatorio Tendremos que empezar otra vez desde ahí Para llegar a la siguiente De acuerdo Esos puntos de control Facilitan un poco la misión Luego en la tercera parte Ya eso ya es otra historia Bueno Tenemos Esta zona es cojonuda Porque tenemos mil formas de entrar El problema es que es de noche Y los tíos nos pueden ver En cualquier momento Así que tenemos que andar Con muchísimo cuidado siempre Para que no nos vea la gente Cuanto menos gente matemos Mejor Por supuesto Están de fiesta Así que el sonido Es bastante atronador Aquí nos piden Que ocultemos los cadáveres Que carguemos al cadáver Y lo ocultemos Hostias 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 ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la leche! 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 Vale, y desde aquí Llegamos a una de las salas Dios Vale, ya tenemos una foto hecha Vamos a por las otras dos En el Por el lado de esa bala Había que liberar a los rehenes Vale, cual de las dos es la que está Está las dos igual de lejos Estamos cerca de otra Creo que desde aquí Creo que desde aquí podemos Sí Fotografiamos Y nos queda una que tampoco queda muy lejos de aquí No veo el punto de donde puedo hacer la foto Me cago en todo No sé si colará hacerla desde aquí Vale Bueno Ahora tenemos que ir A la parte más al sur Que es como ya decía antes La zona de sus oficinas Vamos a hacer la tercera parte de la misión Esto es un milagro de que no me vea Es que si pego el disparo aquí Pego el taponazo Vale, creo que me los he cargado a todos Igual cuela Vale, solamente se ha mosqueado este que había aquí Bueno, hemos tenido suerte Vale, aquí tenemos A The Player Bueno, pues Llegamos a la oficina de The Player Y aquí vamos a conocer un poco más De él Punto de control Bueno, ya veis ¿Cuál es el rollo? ¿Qué es lo que le mola a él? He venido a ayudarte Esta parte sí es igual En cualquiera de los dos caminos Tanto en el de Zabal Como en el de Amita Sal de aquí Y veramos a uno Atentos Anda, qué bien ¿Qué es lo que le mola a él? Hola, Ashley ¿Ah, sí? ¡Eso es genial! Bien hecho ¿Te vas ya a la cama? ¿Y los dientes? ¿Te los has lavado bien? Así me gusta ¿Le darás un beso a mamá de mi parte? Ya sabes que se siente sola Cuando no estoy Tú eres la señora de la casa Claro Ahora papá tiene que trabajar ¿Un regalo? Claro, cariño ¿Qué querías? ¿Un anillo? No, no he visto nada En ese plan para ti Lo siento ¿Te gustaría alguna otra cosa? ¿Un collar? Ah, un collar de oro Vaya, pues creo Que he visto justo uno Que te gustaría Sí, pues claro que brilla Cielo Papá tiene que trabajar ¿Vale? Así que debo colgar Yo también te quiero Sí Besitos Que no te piquen las chinches Vale Adiós, bichito Te pido disculpas Era mi hija Tú has sido puntual Y yo no estaba listo No era mi intención Ofenderte Hola ¿Te acuerdas de mí? Bueno Ya ahora empieza La cuarta y última parte Y la putísima locura del señor Esto es una auténtica barbaridad Bueno Lo que tenemos que hacer Es llevarnos A este grandísimo hijo de puta A cuestas Porque lo queremos vivo Fijaos La escenita Este partido por la mitad Ahora tenemos que salir Sin que nos descubran Y si nos descubran Tenemos que soltar el cuerpo Para poder llevar otro arma Claro Bueno 100 metros hasta el coche Y los 100 metros más largos Que vais a tener En este juego Bueno, no Hay otros que son peores Pero De hecho No puedo sacar Ni siquiera A ver Para que os hagáis una idea Dejo aquí el cuerpo No puedo sacar Ni siquiera ¿Lo veis? La cámara No la podía sacar Tengo que ir solamente Con el arma De una mano Teóricamente La salida más fácil Es por aquí Pero Me río yo ¿Qué? ¿Pero por qué Has soltado la alarma? Adelante Estoy preparado Concéntrate Me he encontrado Un bencho Te tengo que sentarme ¡Va, va, va! ¡Voy a hacer Cación de sangre! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hijo de puta! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Pues no la agaste, hombre! ¡No la agaste, que no la entere yo! ¡No te veo! ¡Ya te veo! ¡Bueno! Si vamos pegados Mierda Me van a salir Dos tíos por aquí ¿En serio? No, por aquí no puedo pasar Me va a saltar uno por encima Y a ver Qué hostia me vaya a dar He escapado Entendido ¿Quieres esconderse? ¡Misbrad! ¡Lo encontraré! ¡Mirad dónde! ¡Misbrad! 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 ¡Misbradito! El lado derecho es más sencillo Siempre y cuando nos eliminemos A los cuatro que nos están esperando La po... ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! ¡Hostia! ¡Refinada! ¡Refinada! ¡Rápido! ¡Seguir disparando! ¡Voy a su mí! ¡Vale! ¡Tengo un arma y yo! ¡Matad a los reyes! ¡Vale! 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 ¿No te consideras un malo? ¡Te cortaré por la mitad! ¡Voy a matar! ¡Mierda! ¡Lo encontré! ¡Escale! ¡No existir piedad! ¡Disparable! ¡Vamos! ¡La madre del...! ¡No, no, no! ¡Que me explota eso! ¡No me jodas! ¡Ahora tenemos que meter a DePel en el maletero! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No mereces que malgaste balas! ¡Ve poniendo el culo porque allá voy! ¡Te cortaré la cabeza! ¡No! ¡Atentos! ¡Voy a bajar! ¡Cubridme! ¡Marchando granada! ¡No, no, 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 no! ¡Granada no! ¡No, no, no, no! ¡Ey, Jay! ¡Colega! ¿Por qué haces esto? ¡Nur te envía saludos! ¡Nur! 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 ¿Cree que su familia sigue viva? ¡Los matamos hace años! ¡Nur! ¡Madre mía! Todas las cartas dirigidas a la guerra, yo mismo las escribía. Bueno, con la ayuda de Asi, mi hija, le dije que era para su amiguita. Y Asi es de lo más sensible. Creo que tiene lo que hace falta para ser escritora. Una vez, escribió un poema en tercero. Hijo de puta más grande el tío este. ¡El teléfono, tío! ¡Ay, por favor! ¡Necesito mi teléfono! ¡Dejadme pa' putos, pa' cacos! ¿Asi? ¿Asi, cariño, papi está aquí? Gracias, AJ. Has hecho una gran labor. Déjanos a Paul a nosotros. Tenemos el lugar perfecto para él. Bueno, pues, la gran misión del sur ya ha sido completada. AJ, ahora que Paul está fuera de juego, su fortaleza de Barsakot es vulnerable. Es un buen momento para atacarla. Sí, correcto. Muy cierto. Bastante fácil de explicar la misión. Ya habéis visto la primera infiltración, meternos detrás del camión. En el caso de ir por el lado de Amita, después, una vez que ya estamos dentro de la ciudad, donde está la fiesta, fotografiar y por los tejados, principalmente, para... no sé dónde estoy ni dónde tengo... ¡Ah, vale! Por aquí, desde aquí. Fotografiar los sitios. Si hubiera sido por el lado de Zabal, tendríamos que haber entrado dentro, matar a la resistencia, si es que hubiera resistencia, y liberar a los... a los rehenes. Y... ¿Y qué más? Bueno, luego llegar hasta él, lo dejamos sin sentido y lo tenemos que traer vivo. Por supuesto, mientras estamos huyendo con él, no podemos disparar con las dos manos, porque lo llevamos a cuestas, tenemos que dejarlo, disparar, volver a cogerlo... Bueno, es un poco jaleo, entonces pueden pillar por un montón de sitios. La mejor... La mejor opción... Una vez... Bueno, la mejor opción, ya os digo, es por el lado derecho. El único problema es que nada más salir, de lo que es el recinto de las oficinas de The Player, hay cuatro tíos en la puerta. Entonces, eso sí que tenéis que cargarlos a dos manos. Y a partir de ahí, si vais por el lado derecho, llegáis sin... Por el lado derecho o por el lado izquierdo, yo prefiero el lado derecho. Conforme salimos, por el lado derecho, bastante fácil llegar al coche. De todas formas, cuando vamos, luego tenemos que huir, nos van persiguiendo, nos van disparando, nada, las tonterías de siempre, pero simplemente, más que nada, la huida no es ningún peligro. Lo único es para que salga la conversación entre AJ y The Player, en el cual nos dice que la familia de Nur está muerta, pero que murió hace muchísimos años. Y todas las cartas que ha estado recibiendo de la familia, le ha estado escribiendo su hija. Es un hombre con doble vida. Eso es un tío, sí, la verdad es que con una doble vida. Aquí es un tío salvaje, uno de los lugartenientes de un señor de la guerra en un país de estos perdidos de la mano de Dios. Y mientras tanto, pues es un hombre de familia con una niña pequeña encantadora y súper dulce y con una mujer que le ama con locura y que se cree que está en una oficina trabajando y en reuniones. Así que eso es tener doble vida y no lo que tiene Spiderman. Bueno, no me hace falta mucha más historia por aquí. Estamos un poquito lejos, así que lo vamos a dejar para el próximo vídeo. En el próximo vídeo vamos a empezar con Barkasoth para debilitar la fortaleza de The Player. Aunque esté debilitada, es jodida de pelotas. También hay que decirlo. ¿Vale? Y nada, a partir de ahí después empezaremos a capturar alguna base pero lo que más me interesa sobre todo es volver a la misión de Yogi Regi para que se vayan desbloqueando las distintas cosas que podemos hacer en nuestra casa. Y a partir de ahí ya pues iremos haciendo misiones y iremos... Bueno, pues no sé dónde está la misión de la senda dorada ahora mismo. La he visto antes pero la he perdido. No sé dónde está. Me parece... Juraría que estaba... No sé dónde está ahora mismo. Bueno, ya saldrá. No pasa nada. Si no, se pierde. No sé por qué no la veo. No sé ahora mismo dónde está. Yo soy sincero. Imagino que estará aquí en Sana pero no lo sé. Pero bueno, lo he dicho. En cualquier caso... Ah, mira, no. Está aquí. Sí, estoy tonto. Bueno, se ha desbloqueado otra misión de desactivación de bombas y aquí en... Esto es donde estaban los campos. Me parece que eran los campos estos de los cultivos de droga. En cualquier caso, pues nada. Continuaremos con las misiones siempre que podamos pero lo primero será hacer la zona esta. Así que lo dejamos aquí. Cuando estemos muy cerquita de la fortaleza empezaré a grabar de nuevo y a ver si tenemos suerte y nos sale a la primera. Esta es complicadita. En cualquier caso, como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida Far Cry 4 y si queréis nos vemos en el próximo. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.